A menudo me escriben en Facebook mamás preocupadas porque su hijo entre un año y medio y dos años no habla. Lo primero es que es importante recordar que cada niño tiene su propio ritmo. Todo depende de la madurez del niño y de cuando su cerebro esté biológicamente preparado para adquirir el lenguaje. Sin embargo, quiero compartirles algunas recomendaciones que nos pueden ayudar a estimular el lenguaje del niño. Lo primero, desde pequeño háblele tanto y tan a menudo como pueda. Es más, siempre le digo a los papás, cuando usted siente que parece un loquito hablando todo el día, lo está haciendo apenas bien. Concéntrese en lo que su hijo está tratando de decirle. No en sí pronuncia las palabras con claridad. Hágale sentir seguro cuando está hablando con usted. Por favor, no interrumpa a su hijo cuando quiera expresarse para corregirle, ni termine las frases por él para acelerar la conversación. Cuando su hijo diga algo bien, refuérselo. Por ejemplo, puede decirle cosas como, sí, muy bien, una cuchara. Además, repita lo que está tratando de decir, aunque no lo diga claramente. Y alargue la frase. Por ejemplo, si su hijo dice nano, cuando quiere un banano, usted le puede contestar, sí, aquí tienes un banano amarillo y delicioso. Además, aproveche cada oportunidad para enseñarle lenguaje. Por ejemplo, le puede decir cosas como, te estoy quitando los zapatos, cuando le está quitando los zapatos, ahora las medias. O cuando lo vas a sentar en la silla del carro y van a salir, le decís, voy a sentarte en la silla del carro y después vamos a la casa de abuelita. Cuando vayan en el carro, vaya señalando las cosas. Por ejemplo, eso es un árbol, un árbol grande, eso es un perro, un perro negro. Y así sucesivamente. Por favor, lea a menudo con su hijo. Aún si no le lee la historia, aprenderá muchísimo vocabulario mientras usted le habla de los dibujos. Diviértanse con canciones infantiles. Las canciones siempre ayudan en vocabulario. También imiten los sonidos de los animales. Con esto se ejercitan los músculos de la boca, favoreciendo la adquisición de los fonemas. Con el uso de un espejo, le puedes pedir que imite gestos como sacar la lengua, tirar besos, o también puedes trabajar los estados de ánimo. Mamá está muy feliz y usted muestra una gran sonrisa. Ahora bebé feliz. Mejor aún si mamá se pinta los labios de rojo para llamar la atención del niño al ver los movimientos de la boca. Otra manera de estimular el lenguaje es soplando. Pueden soplar burbujas, pueden soplar papeles, algodón o incluso pitos. Y por último, y no menos importante, si su hijo se hace entender a través de gestos, entonces ya no necesita las palabras para poder expresar sus deseos y necesidades. Es decir, si al niño le basta con extender la mano y señalar un vaso de agua para que usted se lo alcance, no necesitará aprender la palabra agua. Y esto es algo que sucede a menudo. Así que cuidado si esto es lo que está sucediendo con su hijo para que no lo haga más. En muchos de los casos, un poco de estimulación hará que su hijo desarrolle el lenguaje. Pero hay otras razones importantes por las que un niño no habla. Así que siempre consulte con el pediatra. Por otra parte, después de los dos años, le recomiendo la valoración de una terapeuta de lenguaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!